¿Cuáles son los 25 diputados que componen la 15a legislatura del estado de Quintana Roo? No, la verdad vengo de vacaciones ya ahorita aquí, no sé, este... No, no sé, no, no estoy enterado. No, señor. ¿Por qué? Casi no estoy metida en la política. No, no tengo idea. ¿Por qué? No me he informado. ¿Por qué? Porque tal vez no lo he averiguado. No, no, no tengo ni idea. No, no estoy enterada. No. Que no, pues no sé. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, los ciudadanos no tienen conocimientos de los diputados locales del estado de Quintana Roo. Continuamos con la programación. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias?